Así se ve desde el cielo el campamento clandestino que las autoridades panameñas se encontraron en la selva del Darién, frontera natural entre Colombia y Panamá. En este lugar se vendían ilegalmente víveres y servicios a migrantes irregulares que cruzan esta peligrosa selva en su viaje hacia Estados Unidos. El hallazgo del campamento con unas 55 chozas se produjo en una operación en la que participaron 150 agentes del Servicio Nacional de Fronteras Sinafront. Así lo cuenta su director Jorge Gobea. Nosotros tenemos registro de esto hace más de un año y hace más de un año hemos estado conversando con la dirigencia, haciéndole saber lo que está pasando y el tipo de actividades y los problemas que le van a acarrear. Ahora es el momento de nosotros entrar y suspender las actividades y esperar que esto se vaya secando poco a poco. El campamento clandestino está ubicado entre los ríos Zacartí y Membrillo en el sector conocido como Dos Bocas, fuera de la ruta humanitaria autorizada. Estaba habilitado para acampar, comer, disponía de botes, plantas eléctricas y una sofisticada tecnología para internet que incluía antenas satelitales Starlink. Solamente está autorizado el corredor migratorio humanitario por el sector de la vertiente Cañas Blanca que viene directamente a la comunidad de Acandí. No permitimos, por otro lado, ¿para qué? Para que no se prolifere la contaminación, que no proliferen las actividades criminales conexas que trae este movimiento migratorio. La migración irregular por la selva fronteriza está controlada por el grupo criminal colombiano Clan del Golfo, de acuerdo con las autoridades de Colombia y Panamá. Los migrantes que entran a la jungla se enfrentan a asaltos y violaciones, así como a los rigores propios del entorno, como animales salvajes y la crecida de los ríos. El gobierno panameño ha adoptado la medida de cercar trochas en la selva para intentar canalizar el flujo migratorio. También ha puesto en marcha un plan conjunto con Estados Unidos para repatriar a los viajeros que crucen la selva.